Nunca se den por vencido, que sigan soñando, todo se puede lograr. Para conquistar sus sueños, Diana Laura ha tenido que hacer frente a diferentes adversidades, como sacrificar los pocos momentos de descanso entre estudiar y trabajar, así como el cambio de una vida tranquila en su comunidad al lado de su familia a una vida más acelerada en la capital de Chiapas. Ella estudia para graduarse como ingeniera zootecnista administradora, está a solo unos meses de distancia para lograrlo. Para ello, ha hecho un gran esfuerzo estudiando y trabajando. Desde yo, desde muy chiquita, tenía la ilusión de seguir estudiando, formar, ser alguien en el futuro. Mi plan es buscar un trabajo, ahorrar hasta donde yo pueda y regresar a mi comunidad, donde yo quiero formar un proyecto para demostrarle las técnicas, para el mejoramiento de una promoción. Pude lograrlo, lo que yo soñé, de que puedo demostrar que sí se puede, pues nunca se den por vencido, que sigan soñando, que no importa qué tan lejano podemos estar de una ciudad, o la distancia que llega a haber, todo se puede lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!